Ya no me encuentro triste, todo es felicidad, porque a mi noviecita podía felicitar, le llevo lindas flores que le han de perfumar esa carita hermosa que yo he de acariciar. Y en este día hermoso, siempre linda estarás, y un beso muy sincero a ti te quiero dar, para que nunca olvides al que te sabe amar, y siempre me despego pensando en tu mirada. Esta canción te canto, con mucha devoción, en este hermoso día, tan lleno de ilusión, oh noviecita santa, tú eres mi adoración, tú enloqueciste mi alma, también mi corazón. Y esta canción te canto, con mucha devoción, en este hermoso día, tan lleno de ilusión, oh noviecita santa, tú eres mi adoración, tú enloqueciste mi alma, también mi corazón. Oh noviecita santa, tú eres mi adoración, tú eres mi adoración, tú eres mi adoración, tú eres mi adoración. Gracias. Gracias.